Son las 9 y 15 de la mañana de hoy, martes 4 de agosto de 2020 y siguen pues derrochando energía, ayer hicimos varios videos sobre el tema no lo hemos querido hacer porque eso lo vienen repitiendo hace más de 15 días y las luminarias encendidas acá en el CDI CUNECAMPONES MR3 en el día número 465, siguen pues estas luminarias encendidas mal ejemplo de la alcaldía de Santiago de Cali con el CDI CUNECAMPONES las luminarias nada que se apagan, increíble se les dijo ayer vamos a volver a decirles para ver si siguen insistiendo en malgastar este servicio público que se llama energía hoy es martes 4 de agosto de 2020 y tenemos pues las luminarias encendidas cuando son las 9 y 15 minutos de la mañana de este martes 4 de agosto estamos en el día número 465, los trabajos en el nativo cooking de la grisa en el día número 52 del distrito social inteligente acá en la ciudad de Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Seguimos quedándonos por este desperdicio de energía acá en el barrio El Cortijo, Comuna 20, Siloé. Se malgasta la energía y fuera de eso se le da mal ejemplo a la comunidad. Por un lado se dice que se ahorre de la alcaldía de Cali, que se ahorre energía, que se ahorre agua potable, pero los mismos que piden que se ahorre energía y agua potable, que no se desperdicie, son los que lo hacen. Entonces, ¿a qué es que le estamos juzgando? Hoy es martes 4 de agosto de 2020, así está pues esta situación de malgastando la energía acá en Siloé. En el CDI Cúnega, Perúnez Jaime Rentería. ¡Suscríbete al canal!